¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No fue ya por aquí? ¡Ah! Espera, entonces, ¿dónde hay que ir? Un momento, my boys, my friends My Jesus Christ Espérate Vale, tenemos esto... Es por aquí Porque hay algo, seguro Ah, pues no Ah, está la araña ahí, tío Hay otra piedra, no la había visto Tenemos 40 casi Sí ¿Por aquí habrá algo? Vamos Ah, sí, por ahí fui también Vale, entonces, ¿por dónde? ¿Hay que salir detrás de la araña? ¿Dónde había más puertas de estas? ¿Dónde había más puertas oscuras? No me acuerdo, ¿eh? Mueve, mueve, mueve la caderita ¿What? Oye, ¿por qué la araña no ha hecho su trabajo? ¡Ay, mira, un papel! ¿Una rosa en un...? A ver, vamos a ver Es que, a ver, quiero... Vale Qué gran pinche Vale Vale Coge ¿Qué pone ahí? Mom's Cookies Las galletas de mamá Mueve, mueve, mueve la caderita Hay que subir por ahí arriba ¡Ey, hay algo allí! Un fuego, ¿lo veis? En la ventana A ver, el cuentacuentos Hablar Ah, persona No eres la primera... ¿No eres desconocida? No sé qué El caballero Sé que puedes verlo Ves lo que hizo Igual que tú, no nació aquí No son sus tierras No es su castillo Pero el castillo ha consumido su alma Como hizo con muchos otros Un día también consumirá la tuya Sin embargo, no se hizo en su lucha Su corazón era negro Y ahora era un... Ahora era un siervo del guardián de la chispa Pero su deseo permaneció inalterado Y el fuego le mostró el camino Ah, persona Se avecinó la tormenta Tráeme más dolor Vale, tengo 40, ¿no? Sí Se avecinó la tormenta La bruja prometió que volvería Y lo hará El caballero nunca fue capaz de crecer Y salir de estas tierras Su corazón era negro Pero robó lo que no le pertenecía Robó la flor de alma de alguien Buscó una salida con fuego y dolor ajenos La bruja vio lo que había hecho Y lo odió Pero solo la bruja podía atar la flor del alma Al negro corazón del caballero Solo la bruja podía destruir la barrera Que protegía a la flor Así que fue a verla Razonó con ella Discutió con ella La amenazó Suplicó Pero la bruja odiaba la flor Que surgió del fuego Y odiaba al caballero Lo odiaba porque ella tuvo Su propia flor Y la perdió Porque el caballero había olvidado su dolor Porque el caballero había robado La flor de alguien Para quedársela Ella podría haber atado Su corazón a la flor Que surgió del fuego Él le suplicó que lo hiciera Pero ella era incapaz Pues tuvo su propia flor Y la perdió Para ella no había esperanza Solo dolor Cada vez que veía la flor Se acercaba un poco más A la locura ¿Lo notas? Se avecina la tormenta La bruja quemará este mundo Hasta los cimientos Y entonces os encontraréis Una vez más Qué turbio todo, tío Me faltan respuestas, ¿eh? Me faltan muchas respuestas Romper ¿Cómo que romper? Ahí va Ahí va Uy, ¿desde cuál se voy a romper esto? No tengo ni idea A ver ¿Dónde hay más De esos oscuros, tío? Porque no puedo llegar Para la izquierda No puedo ir A hablar Ah, igual para Lo de abajo Has vuelto Y me has traído la tela de araña ¿Qué tal te ha ido con los lobos? Da igual Ya me lo contarás luego Despeja el sensor Y yo arreglaré la cuerda Vale Ah, mira Con el corazón oscuro Bien ¿Has hecho tu parte o no? Vale, ahí va ¿Listo? Es un crack ¿Está todo listo? Pues en marcha No puedo hablarle, ¿no? Vuelve y cuéntame Todo lo que veas Vale Se puede bajar ahí De hecho voy a bajar A ver Romper No puedo abrirlo Que menea la cintura Si tú eres una abejita Cofre Ahí va Le he dado a la pared Sin querer, eh No tiene ni idea Que se podía dar Lo he hecho un poco random Vale, más dolor Y aquí hay algo, eh Tampoco puedo abrir esa puerta ¿Quién es la bruja ahora? Activar ¿Te imaginas que la bruja es la niña? Se va a tirar, ¿no? Márcatelo, coño Echale un par de huevos ¡Hostias! Se ha reventado, ¿no? Contra la pared Contra el techo Mira, se va a la niña Y entonces subes al coche Y vas conduciendo al trabajo Pero no sé conducir Le dice el peluche Ni trabajar Yo te enseño Solo tienes que tirar de la cuerda O empujar el coche ¿Y el trabajo qué? Obvio Sales de casa y vuelves Más tarde De mal humor Y ganarte de cansancio Bueno, no me extraña Que vuelvas de mal humor Si tienes que empujar el coche Todos los días Creo que no quiero trabajar nunca Si no te importa Voy con el atado Una cuerda Pero no te pases empujando No quiero pasar cerca de ella Tiene un cuchillo Qué idiota eres No debe irnos ¿Qué ha pasado? ¿What? Roy de misión imposible ¿Sabes? Fuyendo de la madre Casi muero He pasado mucho miedo ¿Por qué estás siempre enfadada? Discuten todo el rato Los oigo a través de la pared Él me compra regalos Pero yo ni los toco ¿También te trajo el coche? No, lo encontré en el jardín Debajo de un montón de hojas secas No sé quién era Da miedo ¿Podemos hacer algo Menos estresante? A jugar a las tacitas El cuarto ha cambiado Es menos 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 como una cárcel Pero no conseguirá sobornarme ¿Quieres más té, señor conejo? ¡Ah, es un conejo! Yo pensé que era un perro Nada, si eso es tan amable Tú, pero el conejo se mueve Bueno, será por su imaginación ¿No? Tú que lo tiras todo Lo tiras todo, loca Oye, ha hecho un té excepcional ¿Cuál es su secreto, señorita? ¿Elisabeth? ¿Elisabeth? No hay ningún secreto Solo le he puesto un poquitito de amor Y un ayer Una oruga Se metió en la tetera Creo que sigue dentro ¿Esa sencillamente qué? Me han contado una cosa Sobre las familias de la nobleza No hay cucharillas ¿Las familias de la nobleza No tienen cucharillas? No, no las tenemos nosotros ¿Cómo vamos a comernos A tartas sin cucharillas? Pues podemos usar Las manos ¿Las manos? Usted se ha enfadado Discúlpeme, señorita No somos unos sucios menesterosos No sé tú, pero... ¿Qué ha pasado? En el desván, ¿no? ¿Has oído esto? ¿Has oído eso? Parece que ha caído algo en el desván ¿Dónde no entramos, eh? Logro es bloqueado Aquí estamos todos locos ¿Qué hace mongola? ¿Pero abre? ¿Por qué no puedo abrir? Vale Vale Buenardo Soy buenardo, gente ¿Qué es esta caja? Vale, ya entiendo Tengo que hacer una pila de cosas, ¿no? Ponla ahí, coño Tengo que subir ahí Hasta la cuerda Vale Esto supongo que lo pongo aquí La caja aquí también Vale, buena Activar Tengo que volver a mover todo esto para el otro lado Qué pereza, ¿no? Ah, bueno Puedo arrastrarlo todo Soy retrasado ¿Qué haces, niña? Examinar Solo es un montón de andrajos ¡Se mueve! No Vimos en un planeta que se precipita por el universo A una velocidad inconcebible entre galaxias Que bailan a su alrededor Así que técnicamente tengo razón ¡Se mueve! Ahí te anda Es esa cosa que sirve para pintar en ella Qué idiotez Es mucho más fácil pintar en las paredes Da lo mismo donde pintas tus dibujos Solo importan las sensaciones que transmitan Aunque los míos transmiten sobre todo ira Qué mal rollo Ah, que todavía hay un cuarto más Qué grande es esta casa ¿Qué? Ay, he pasado mucho miedo Es verdad que hay alguien encerrado Creía que lo de los niños era broma Creo que nunca he visto a más niños aquí aparte de ti No me acuerdo, pero... ¿Hay alguien? No, habrá sido el viento Se ha abierto la ventana y algo ha caído al suelo Pero... Seguro que ha sido eso Una vez vi como el viento tiraba un castillo entero ¿Mmm? Era un castillo de naipes Pero lo digo en mis propios ojos No creo que... ¡Tarta! Nuestra tarta imaginaria se va a poner dura como una piedra Si no nos la comemos ahora mismo ¿Tienes la menor idea de lo difícil que es hacer una tarta imaginaria? ¿Sabes cuánto me he esforzado? Primero necesitas harina imaginaria Luego huevos imaginarios ¿Y cómo vas a conseguir unos imaginarios sin una gallina imaginaria? ¿Y la gallina de dónde sale? De un huevo ¿Pero de dónde vas a sacar huevos imaginarios si no tienes una gallina imaginaria? Casi me estalla la cabeza Pero aquí está La tarta Está imaginaria como espectacular Seguimos sin tener cucharillas para la tarta Pues... Las traeré de la cocina Está haciendo la cena Las cucharillas estarán en la mesa Me fastidia un poquito, ¿eh? Esta... Esta fase de la niña Me aburre un poco ¿Qué le pasa? ¡Para! ¿Por qué no desapareces de una vez? ¿Por qué sigues aquí? Déjame en paz ¡Vete, monstruo! ¿Cómo que monstruo? ¿Qué? ¿Qué le pasa a la madre, tío? Está loca ¡No! ¡No! ¡Toma! ¿Qué rayadas es esta, tío? No me estoy enterando de nada Os lo juro Ahora hay que seguir jugando Hay que llegar al final, chavales Ya lo entenderemos Yo creo que ya lo entenderemos, ¿eh? Más adelante ¿Qué pasa? A ver, suelta, anda ¿Se puede bajar por aquí? No ¡Ey! Escucho un brillito por aquí ¿Es donde va? Vamos a subir primero A ver Ah, tendré que subirlo aquí Ojo Tengo que dejarme caer, ¿no? Vale Vale Pero este hombre es el padre De la niña ¿No? ¿Será alguna movida Como la depresión Y cosas así Al final Que el caballero Simbolice algo ¿Sabes? Y este hombre Simbolice otra cosa Como la lucha Contra Yo qué sé, tío Sus propios miedos Yo qué sé No sé Ya veremos ¿Qué es esto? Suelta, coño ¿Qué son? Oiga, llave ahí Ah, si hay algún cristal ¿Esto es una jaula? Vale, cristal Ahí se escucha el cristal Es decir, tendría que haber Una forma de escucharlo O algo Pero sí, se escucha Se escucha Sí que se escucha No puedo abrir esto Ah, vale, vale Y ahora por arriba, ¿no? Nice ¿Está por aquí? Ahora voy a por la llave Vale, cristalito Es que lo estaba escuchando El cristalito Bueno, voy a ir primero Por la llave, tío Que si no, luego me va a tocar Deshacer todo el camino Vale Vale Tengo que quitar el suelo Para que caiga, ¿no? Ah, mira Y la cojo aquí del jardín Vale ¿Y de qué es esa llave? Cortar Ah, mira, mira Hierba, coño 57 de 85 Tengo bastante Escucho un cristal, ¿eh? Igual es abajo El niño El niño ¿El niño o la niña? ¿Es la madre la niña? Porque se parecen un poquito, ¿eh? Le pegan Le hacen bullying Como le hice yo Cuando la tiré al pozo Bueno En el pozo No salte Lo hemos visto En varias ocasiones A la niña O al niño Guad, ¿dónde estoy? Hay nada Súper pesaroso Míralo Y creo que me de un cristal Gente ¿Puedes saltar? No ¿Rodar? Tampoco No puedo hacer nada, ¿eh? Solo caminar Bueno, bueno, bueno Qué largo es este pasillo ¿Ola? Es cada vez más oscuro Me lo parece a mí Es cada vez más ¡Ahí va! Se me ha ocurrido Moverme hacia el otro lado ¿Sabes? Porque no parece Que estaba llegando A ninguna parte ¿Dónde estoy? ¿Puedo subir? Ah, puedo subir de nuevo Ah, no puedo subir Creo que me he dejado un cristal Bueno Es lo que hay El cuentacuentos Tiene ya para contarme Otra historia I can't They I No sé I can't This Anymore I can't No sé qué This anymore Creo que pone No puedo aguantarlo más O algo así quizás Eh, cortad Aquí había un señor Que estaba oculto ¿Os acordáis? Eso es una reina O algo así Pero escucha Ahí no puedo ir Llegará por otro lado Eh, cortar Romper Que diga Y hay que re-explorarlo todo ¿No? Cortar A ver si me dejo algo por aquí ¿Qué ha pasado? Ah, el bicho No lo vi Perier Dijo Que pareces tonto What? No puedo ir por ahí, eh No puedo saltar Ah, sí puedo Vale Ah, pero aquí no puedo Me mato Vale Nada, por ahí no es Me mato, me mato Se ve por ahí Solo por romper Aquí había un cofre Puede ser Por aquí no hay nada ¿Verdad? Nada, por ahí no hay nada Aquí Voy a re-explorar, eh A ver si Me he dejado algo Aquí no hay nada Aquí lo que hay es un De esto de este De guardado Ay, había algo aquí Ojo Mira, había un cofrecito aquí Oculto No lo sabía Ay, mira Vale Vale, esto lo rompí también Y aquí Aquí no recuerdo si había algo, tío Que había aquí nada, ¿no? Un cristalito, creo Leer Ay, espera, espera Eso no Esto no lo he leído No sé qué pone, tío No sé qué dice Esto lo puedo romper Buah, no me digas que hay que conseguir todos los fragmentos Para, te imaginas que hay que conseguir todos los fragmentos para poder terminar Me pego un tiro, tío Ahí hay una escalera A la que no pueda acceder Espera, voy a hablar con el cuenta, ¿cuántos? Mira Let's go 59 Ah, el dolor cambia A ti también te ha cambiado, persona Pero aún no lo ves Quizá nunca seas capaz de verlo Igual que la bruja La locura se apoderó de ella Las lágrimas robaron la luz de sus ojos Deseó más que la mayoría Estar a salvo del dolor no era suficiente Quería salvar a todo el mundo Pero nadie puede vencer al guardián de la chispa Muchos lo intentaron y muchos cayeron Ella eligió no intentarlo El guardián es eterno Vive en cada uno de nosotros Ella pensó que había encontrado otra forma Pensó que no había otro modo Dejar que el dolor nos disuelva a todos Debemos rendirnos Y ella nos ayudará Quemará este mundo Nos quemará a todos Y ahora regresa Veo destellos verdes en el cielo Solo queda una historia que contar Y es la tuya, persona Tráeme más dolor Tú pues como haya que conseguir Todos los fragmentos Y este brillo en el árbol Espera Me habré dejado algo por aquí No, ¿verdad? A ver Tengo el corazón negro Tengo la válvula Tengo todos los objetos Yo creo Estamos ya cerca del final ¡Eh! El ascensor del sorrete Pero ya funcionará No, por aquí no puedo ir Tío Por aquí tampoco Pero es que por aquí no puedo ir Escucho cristal No sé, gente Por ahí no puedo ir A ver No sé por dónde es ¿Me he dejado alguna Alguna puerta de corazón oscuro? No sé si me habré dejado Alguna puerta de corazón oscuro O sea, no me No me suena Pero Voy a explorar A ver Allá abajo Me carga el bicho Coño Hostia Me da A ver Por la derecha Si no voy a hablar Con el Con el Con el viejo ¿Eh? Por aquí no hay nada Voy a hablar con el cartógrafo Ya está Voy a ir a hablar con el cartógrafo Ay, mira Amigo Mira la escalera que os dije ¿Eh? Un gatito volador La escalera que os dije Sabía que había una escalera aquí Lo sabía ¿Verdad? Mira Me sonaba aquí un fragmento Y 60 Venga Podemos hablar otra vez Con el este Vamos a hablar de nuevo con él Y vamos a hablar con el cartógrafo Porque no sé qué hacer ya Ah, persona Ves que el mundo no se ha congelado Lo ves fluir Cambiar ¿Qué ves exactamente? Ves al castillo consumiendo estas tierras Ves a la bruja enloquecer de dolor Ves al caballero intentando recorrer un camino que no es el suyo Está todo mal Ha sucedido algo Algo que no había ocurrido nunca Las líneas del pasado se han vuelto a cruzar Tu pasado El de ellos, el de ella Las líneas nos han conectado como ya hicieron antes El mundo está en ruinas Muerto ¿No lo recuerdas? Fuiste tú No eras parte de este mundo Llegaste a través de una historia No has dejado de cambiarlo Ya no es su mundo Ya no es el mundo de la flor que surgió del fuego Tu existencia divide este mundo en dos Pero tu mitad es más grande En el mundo de ella el caballero robó la flor a quienes le dieron vida En el tuyo no pasó así Sabes la verdad Sabes que no hay ningún caballero Nunca lo ha habido Así que ve y haz lo que debas Destruye el castillo de su mundo Reduce a polvo el mundo de la flor Sálvala Logro es bloqueado Epílogo El mundo está cambiando Empieza un nuevo ciclo No lo dejes entrar en la torre El tiempo de esta historia se agota Eh, he conseguido todas las historias del tío Vale, pero ¿qué hacemos? A ver, voy a subir, ¿vale? Vale Buena genio Hablamos con el cartógrafo, tío Espérate, ¿cómo se subía? Ah, por aquí No le puedo hablar Ah, no le puedo hablar Buena genio Escucha, pero ahí creo que hay un secreto Está muy alto, tío Yo creo que el juego Vale, ha sido sin querer, perdón Quería darle opciones Me he salido sin querer Un momento Es que creo que el juego Está demasiado alto Vale Vale No puede hablarle este tío, eh Gente, tengo la impresión Mira Tengo la impresión De que encima de la casa Hay un secreto Ahí está Ahí está Si es que soy más listo Vale, vámonos Ah, que había puertas Es verdad Había unas puertas aquí Y tenemos una llave Mira esa puerta Es verdad No, pero esta no es Igual es la otra Igual es esta Por favor, dime que es esta Es que no tengo más ideas Gente, no tengo ni puta idea Vale, pues no sé lo que hay que hacer No me abre ninguna de las dos puertas ¿Me habré dejado algo aquí? ¿Me habré dejado algo aquí? ¿Me habré dejado algo aquí? Yo creo que no, eh Aparte de algún cristal Que quizá me deje algún cristal Me da bien cristal ahí Eh, ¿puedo tirarme? He activado eso, eh ¡Ojo! ¿Dónde estamos? Igual había que tirarse Ah, igual había que tirarse aquí Pues nada Lo dejamos aquí, chavales Nos vemos en el próximo episodio Que imagino Será el último Nos vemos Chao Ey, no ponen a otro Un momento Así No ponen a otro